me parece ya encontraron el chobre me parece ya lo encontraron y yo sigo aquí pero no sé si sea una estrategia para hacerme salir ganó el niño ok gané gané cabrones vamos a ganar 100 dice el chai un pedido para celebrar estoy muy agradecido con toda la gente me agradeció con dios más que nada estoy agradecido con mis agallas de haberme metido en esta tumba y agradecido con la gente que construyó esta tumba ahora falta saber cómo hijo de la tierra voy a salir de esta tumba así que empezamos este vídeo qué pasó mis niños me vi mis niñas bienvenidos a un vídeo de mí mi niño ya se fueron todos al parecer gané pero nadie lo sabe sin embargo no ha podido salir de la tumba ahorita lo voy a intentar le voy a marcar el chai para ver si me pueden ayudar a salir jesús tengo una batería 1% no sé qué va a suceder miren esto parece que no tiene suficiente saldo para hacer esta llamada esta madre ya sé ya sé ya sé si tengo si tengo whatsapp en donde no tiene el chai ¿eh? a ver ahí ¿qué tal? Entesta, por favor Por favor, idiota Bueno Chay ¿Qué rollo, güey? Oye, güey Necesito ayuda, cabrón ¿Cómo? Necesito ayuda, güey ¿Ayuda de qué, güey? Pues es que estoy en la tumba, güey En una tumba ¿Estás en el panteón, güey? Sí estoy, güey ¿No me creyó nadie o qué? No mames, güey ¿Cómo estás en el panteón, verga? Estoy en una tumba, cabrón Me metí en una tumba, güey Y echaron Echaron algo que tapó la tumba ¿Qué? Niño, güey ¿Cómo estás en el panteón, güey? No mames, güey Yo aquí ando con el rojo, güey Venga por mí un palo, güey ¿Qué tal el panteón en una tumba, dice? ¿Ay? ¿Por qué estás en la tumba? Pues es que a este rato le damos el video de Dios Sí, güey Pero nosotros pensamos que se había ido a la verga Porque Porque no quiero salir, güey Ah, güey, ando bien sofocado, güey Pero ¿por qué, güey? Si a mí no me han encontrado? Se clavó yo, güey ¿Qué, güey? ¿No dijeron que se había ido, no? ¿Qué tal el panteón esto hace, güey? Pues sí, cabrón No estoy jugando, güey Al chile, güey Venga por mí Mira, estoy en una tumba ¿Qué? Estoy en una tumba Ah, no puede hacerlo Entrando al panteón Derecho casi hasta el fondo A la derecha Ay, a ver, mi Verga, güey Sí, güey Hay una tumba Que está muy alta a un lado ¿Qué panteón, chay? ¿A qué panteón por ahí? En el de la lima Algo limita ¿Qué algo se llama? ¿De que está frente al agua? Algo limón Ey, ese panteón está bélico, güey ¿Qué está? Oye, no estoy Ey, pero no Cuánto estuvo hecho, niño Porque ahí está bien peligroso, güey Por favor, güey Venga por mí ya, güey Me estoy ahogando, güey Erga, güey Vamos, pues ¿Qué rosa? Pues vamos, güey Nomás déjame aquí Déjame tú Que me hagas un video Y dame chance Nomás el terminal y me voy Pues el plano ya es muy urgente ¿Está muy urgente, güey? Pendejo, estoy en una tumba Y pregúntale, el Rojo Si no sabe lo que es urgencia Estoy en una tumba Encerrado, cabrón Ah, pues vamos, pues Dígame si van a venir, güey Si no, para hablar a la policía, güey Sí, güey Sí, güey Sí, vamos a ir, güey Sí, vamos a ir Por favor, encuéntreme, güey Oye, pero ¿Dónde estás? O sea No tengo carga No tengo carga No tengo carga Ya vieron, gente Ya los traje para acá La verdad es que ya Ya pude abrir la tumba Pero Pero me gusta hacerle la mamada, ¿no? La verdad, gallo Pues que Una disculpa A los que ofendí Pero Vamos a ver la reacción Seguramente Ellos van a grabar el video Porque, pues, estamos youtubers Y, pues, todos lo grabamos Racita, racita Pues aquí venimos En búsqueda Del niño Porque el niño Se quedó encerrado En una tumba Chay ¿Tú qué sabes De lo que está pasando Con el niño? Venimos a grabar el video Del Yossi, güey Sí Y, pues, según Aquí, güey, fue, güey El niño ya había ganado Pues porque no lo encontramos Pues Sí Pero nosotros le hablamos Al niño para decirle Que ya había ganado Pero no nos creyó, güey Y, pues, aquí hicieron los plays Y, pues, se fueron, güey Se fueron Y el niño está encerrado En una tumba Pero para encontrar la tumba Ven, aquí estamos En el panteón Bueno, vamos a entrar, amigos A buscar al niño Joe Porque, la neta, no sabemos Qué pasó con él Aquí el panique Se trajo una lámpara De las que usábamos Para Mira Para buscar Tienen una de ganar, güey ¿Cuál? Porque yo este panteón Me lo usé como un palmo de mi mano ¿Por qué? Porque Después les cuento Sale Bueno, racita Vamos a pasar Eh, güey No, no, no Plebe, no No, no, plebe No, güey Este panteón Este panteón Está bélico, güey No, no Espérate, espérate Niño Voy Eh, niño Niño ¿Dónde estás? Dijo que al fondo A la derecha Al fondo a la derecha No, pues, está fácil Vamos a buscar aquí, güey Niño Joe Eh, güey No, ¿sabes qué? Entre más Entre más Eh, déjame hablar Entre más que entras Aquí el panteón, güey Está más bélica la cosa, güey Este mundo es para lo que se anima a placer Sale Vamos viendo qué sucede aquí La verdad que Me está agradando esto No es cierto No es cierto No, no, no Todo es un momento Todo es un momento Si Si me llega a tocar, pues Ahí está Voy afuera un ratito A agarrar aire En lo que llegan En lo que llegan estos güeyes Cuando empiece a escuchar pasos Me voy a volver a meter Y vemos qué sucede Sale Espérate, espérate Paniqui, paniqui Espérate, espérate ¿Qué? Está una moto ahí, güey Cuidado hace el que cuida Tu, 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 tu Vente, no Vaya, venga Se puso bélico Tu, 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 tu Vente, no Tu, 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 tu Vente, no Tu, 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 tu Vente, no Espérate, güey Espérate, espérate Amigos La mierda, raza Ya están saliendo las alimañas Aquí de la mierda Esta madre ya no está funcionando Mira esto Se alcanza a ver Ahí está Están saliendo las arañas Yo muero aparte Yo muero aparte No, que aparte Ni que nada No, 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 no Paniqui, güey Ey Paniqui, güey Paniqui, güey Ya se perdió Ay, que mirar Paniqui Está jugando ¡Echa la mierda! No, ey Paniqui, paniqui No, no, ey Aquí no Aquí no venimos a esa mamada, güey El niño debido a muerte Está encerrado, güey Eh, güey Y si le llamas al niño Para ver si te contesta Espérate Niñoc El Niñoc El Niñoc Si escucha Como que chiflan, va Mira, mira Hay una lámpara La persona a la que estás llamando No está disponible Intenta llamarle más tarde ¿Qué pasa, güey? No ve la lámpara esa, güey Hay una luz allá Mamá, mira ¿Quién será, güey? Vamos para allá Hay que ver quién es Porque Oye, oye Pero Ahí ya se acaba el panquón, güey No, güey Mira, ya viste Ahí en la mase Como que Es el velador Es el velador No hay pedo ¿Seguro? Sí Vale, pues Hay que seguir explorando aquí, compas Miren, compas Vamos por eso Buscando a niños Explorando, güey Mira, por ejemplo Puede que esté en una tumba así como esta, güey El niño se debe haber metido como una de estas, güey Mira Ya sé que Mira De esta que se le Levántala, levántala Niño Mira, güey Hay cucaracha, güey No, güey Ahí no está No, está seco Ahí está seco Ni para encontrarlo, güey Eh, güey Ahí va más como Eh, güey Chav, ¿tú te acuerdas Cómo era la tumba Que estaba el niño? No, güey Pues si supiera, güey Le dijeron vergüiza, güey Perdón por eso Mira, mira Vete, vete Como que Nos andan buscando, güey Es el velador, hombre No, no, no Vamos a otro lado Vamos a otro lado Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Vámonos a la gente Vámonos para acá 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 Pura verle, le juego yo Que ya van a empezar Con su mamada, plebe ¿Qué? ¿Alguien, alguien, alguien? ¿Alguien, alguien? Hay que irnos para acá, güey No, no, ya, me, a mí, a mí, güey ¡Niño! ¡No, güey, no, güey! ¡Córrese, güey! ¡Córrese, güey! ¡Córrese, güey! ¡Córrese, güey! ¡Córrese, chay! ¡Córrese, chay! ¡Ah, panique, güey! ¡Ya, déjate, mamada, güey! ¡Niño, güey! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay, culo, güey! ¡Oh, yo no me meto ahí! ¡A ver, más para acá! ¡Niño! ¡Eh, niño! ¡Niño! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey, se siente una vibra bien zarra aquí, güey! ¡A ver, güey, güey, güey! Aquí estamos al final del panteón, güey Sí, aquí está la pared Pues debe estar aquí cerca, güey Hay unas canchas de fútbol, lo más es lo que sé ¿Dónde? De aquel lado de la pared ¡Eh, güey, siento una vibra bien zarra, güey! Estando aquí, güey ¿Para qué brilla, güey, qué pedo? ¿Para, güey? ¿Para allá para abajo era? ¡Hombre, compa, güey! ¡No, no, no! ¡Ya, niño! ¡Niño, por favor, güey! ¡Aparece, güey, niño! ¡No, está bien fue pasar por ahí, güey! ¡Está bien fue pasar por ahí, güey! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Que se sube? ¡Hoy! ¿No se leí? ¡Ah! ¡Eh, güey! Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¡Ahí vienen! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya, no Dejanse, mamá, no, plé No, 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 no No estén inventando, no estén inventando Aquí no, aquí no venimos a inventar, güey No soy yo, güey ¡Niño! ¡Shh! ¡Señor! ¡Ay, Lola! ¡Ey! ¡Uf! ¡Uf, a ver ni! ¿Qué pasó? ¡Ah, güey! ¿Qué fue se siente estar aquí adentro? ¡Señor! Espérame tantito, espérame tantito ¡Ya me encontraron a la verga! ¡Niño! ¡Niño, güey! ¡Niño! ¡Qué, güey, niño! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Niño! ¡Niño, mamá, güey! ¡Niño! ¡A ver, quítate! ¡Aborroca, agorroca! ¡No mames, güey! ¡Ay, con esta puta madre! ¡Eh! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Qué pasó? ¡Ah, güey! ¡Ah, niño, cabrón! ¡Niño, tu pan con crema, güey! ¡Qué, güey! ¿Cómo se le ocurre al niño meterse aquí, güey? ¡No, niño, güey! ¿Cómo se te ocurre meterse, güey? ¿Dónde está metido el niño, güey? ¡Niño! ¡Qué pedo contigo, güey! ¡Cuánto tiempo tienes aquí, güey! ¡Algunas horas! ¡No mames, güey, niño! ¡Está bien pirata, güey! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡No nomás luces! ¡No, güey! ¡Salió más... ¡Salió más loco que yo! ¡Pumare, güey! ¡Pumare, güey! ¡Oye, güey! ¿A poco aquí estuviste todo el dinero? ¡Oh, el dinero, dice! ¡Niño, güey! ¡Explícale qué pasó, güey! ¡El dinero, verga! ¡Se lo dieron al chore, güey! ¡¿Y por qué permitiste hacernos equipo, pendejo?! ¡Nos saliste, güey! ¡Dale! ¡Cuando te marqué yo! ¡Cuando te marqué yo y te dije que ya habías ganado, hubiera salido, güey! ¿Cómo la ves con este pendejo? ¡Ay, güey! ¡Eh, güey, Chávez, la neta, güey, te dejaste ver muy verde todo ahí, güey! ¡No, güey! ¿Cómo puede ser, güey? ¡Es que todos quedaron de acuerdo en lo que no hace, güey! ¡No se lo va a llevar el chore salado, güey! ¡Ey, güey! ¡Bolcotearon a la pinche el concurso! ¡Chores salado, mentado, güey! ¡Eh, güey! ¿Cómo puede ser posible que un niño, que un niño lo haya trozado tan feo, güey? ¡Este chaval lo está arriesgando su vida ahí, por tal de...! ¡Sí, güey! ¡Pero no salió, güey! ¡Eh, güey! ¡Yo quería ese dinero, güey! ¡Eh, güey! ¡Chay! Si está en tu equipo, güey, lo tienes que esperar hasta que salga, güey! ¡Eh, güey! ¡Limar! ¡Sí, güey! ¡Limar! ¡Ey, güey! ¡Ey, mira! Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. El niño debió haber ganado. ¡Me ganó, güey! Para toda la raza que viene de ese video, el niño debió haber ganado. ¡Tú no! ¡Por pendejo! ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo el panique ganó? Hicimos equipo, viejo. ¿Y tú queriste, Bernie? Yo no tengo la culpa, güey. No lo cuidaste, güey. No lo cuidaste, güey. ¿Dónde me cuidaste, güey? ¿Saliste corriendo? ¿Sabes que no nos escondimos juntos, güey? ¿Qué le podías haber llamado? ¡Le marqué, güey! ¡Le dije, güey! ¿Dónde estabas? Dije, ¿dónde estabas, güey? ¡Ya sal, güey! ¡Ya ganaste, güey! ¿Y qué dijo el niño? ¡No! ¡Mentira de ustedes! ¿Dijiste eso, niño? ¿Tú crees que me lo regrese el...? Sí, güey, porque yo pensé que era una estrategia para que saliera. Y agarrarme, pues. Pues tienes que hacer un trato ahí con el Yossi, porque la neta... ¡Sue la culpa yo! La neta, tú, técnicamente, y aparte, tú ganaste, güey. Y tengo pruebas. Tienes pruebas, tú ganaste. ¿Nosotros jugamos, güey? ¿Firmamos contratos? ¿Firmamos contratos, güey? ¿Firmamos contratos, güey, cuando jugamos nosotros? ¿El contrato de qué, güey? ¿Qué contrato le voy a meter uno vergazo al...? Mira, primero que nada, güey, hay que salirnos de aquí, porque a mí me da miedo estar aquí, güey. Por favor, por favor. Y le hablamos al Yossi Portillo. ¿Cómo la ves? Ay, a ver, güey. No, güey, es que esto no se puede quedar así, güey. ¡El niño ganó! ¡No, lo peor del caso! ¡Eh! ¡Son 100k! Ey, niño, es una feria, güey. Es una feria, güey. ¿Qué puede hacer? En el estudio. Inventir en Bitcoin. ¡Ah, ya! Hay que salirnos de aquí, güey, y hay que llamarle al Yossi o qué? No me lo van a dar, güey. ¡Y niño, güey! Tu madre está pesada siempre. ¿Qué sigue, güey? ¿Conejo? Dale. Ya, ple, vámonos para afuera y de afuera discutimos porque aquí la nota no creo que estamos muy seguros que digamos la neta. Dale, cuídate mucho. Bueno, Raza, vamos a hablarle al Yossi Portillo porque vamos a hacer una aclaración aquí de los... La pendejada, pues, valimos de verga y no sabemos qué. ¿Qué opina, Chay? Vete a la verga, güey. ¿Qué pendejo, Ale? Pues sí, pues, es que... No, qué opinar, güey. Ya tuviste tu oportunidad de opinar. Le voy a llamar, güey. Yo pienso que este tema se tiene que aclarar. Sale. Porque la neta, Dira, Yossi Portillo dice. ¿Por qué? Porque la neta está café, ¿no? Sí, sí, sí. Está café. Está café con leche. ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Y tú qué, chavos? Nada, pues, aquí tranquilo. Espérate, Berni. Déjame. Estoy bien caliente. ¿Quién te mató el niño? Sí, es que te hablo para un tema, güey. Quería saludarte primero, güey. No me gusta así frío el tema, pues, pero... Pues, ya que tocamos aquí el tema, güey. Lo que pasa, güey, es que ya ves que andaba grabando el... El video de la... De los escondites y que esto que el otro, güey. Y resulta, güey, que el niño... Pues, ahí quedó, atrapado, güey. Voy saliendo, güey. Pero, ¿cómo han quedado atrapados, güey? Quedó atrapado el niño, güey. Y... Y... Y lo que estamos aquí peleando nosotros, güey, es de que... Pues... La neta, él ganó, güey. Ajá. Él ganó porque... Acabo de salir, güey. No lo... No lo encontraron, güey. Y dicen que... Que se ganó el dinero el Chores al lado. Eh, güey. Ay, ¿por qué nos visitó si hablábamos? Busca y busca, güey. Ay, pues... La neta, güey. Pues yo pensé que me iban... O sea... Que me estaban... Diciendo para que saliera y perder. No. Porque me habló el Chay, pues. No me hablaste tú. Si me hubieras hablado tú. No. Yo también te grité, güey. Cuando nos andábamos buscando, te gritábamos. De esa manera ni siquiera la grabamos nosotros. Eh, güey. Pero... Estoy adentro de una tumba y yo qué voy a saber de voces, güey. Güey. Pero, o sea, no vamos a dar por lógica. Entonces, a ti se te da que... Obviamente son escondidas y nos vamos a decir... A ti se te da que perdí. Si yo tengo un plano, ya sal. Eh. A ti se te hace entonces que perdí. Estabas escondido, entonces bien, güey. Yo sí, güey. Oye, imagínate, no me encontraron. Yo sí. Guacha, gritamos, güey. Te hablamos. Te estoy hablando, chingada madre. Eh. Eh, güey. El niño estaba encerrado en una tumba, güey. Eh, güey. Pero, ¿cómo? Pero, ¿quién lo encerró, pues? Pues él solo, güey. Puse unas tablas y la madre. Entonces no estaba del todo encerrado, güey. Oye, güey. ¿Te acuerdas dónde se escondieron las morras? Donde estaban escondidas ellas arriba y yo me escondí en la tumba de un ladito. Ya ves, güey, que tumbaron la tablona esa. Ah, sí, sí, sí. Lo terminó de tapar, güey. Pues estaba bien pesado, güey. No pudo salir, güey. O sea, sí pude, pero bateé un chingo. No mames, neta, güey. ¿Es en serio, güey? Sí, güey. Aquí estamos en el panteón todavía, güey. Venimos a sacarlo, güey. A ver, ponme el tabón y mándame una foto. Ah, es cierto. ¿Una foto de qué? No, estamos aquí ya en la salida, güey. Tendríamos que volver a meter. Mira, yo aquí, aquí lo que vengo a decir, güey, es que... Entonces, niño, dice que te marcaron, güey. Me marcó el chay. Yo me marqué, pues, para decirle que ya... Pero el chay no es el organizador, es un participante más. Entonces yo dije, me está marcando para que salga y que pierda, pues. ¿Me explico? Mira, ya me estoy metiendo en problemas yo, güey. Porque yo no sabía, yo no sabía, niño, que te habían marcado, güey. A mí no me dijiste. Y por eso quiero hablar yo. No. Qué verga. ¿Qué? Tú eres más cuerda que todo lo que estamos hablando por teléfono, güey. Ah, ya dijo. ¿A ti qué se te hace más justo? Ya dijo don cuerda. ¿Y tú? No, si tú dices, güey. Eh, güey, ¿sabes qué? A ver. Ya dijo guillapeto. No, qué verga. Buscamos a este güey por una hora, güey. Le estuvimos marcando y todavía le dimos cinco minutos para que saliera, güey. Y gritándole y todo eso. Y si no salía, iba a perder. Eh, güey, no los escuché, güey, al chile, güey. Eh, pero niño, güey, si te están marcando, si te están marcando y dice, me afiguré que... Pues entonces perdí, ya. Mira, yo opino que tenemos que hablar con aquel chaval, el ganador. Le perdí a que me regrese lo que metí. Mira, bueno. Yo sí, aquí no estamos pa' hacer tratos, mi hijo. Usted va a regresar el dinero y usted se va a hacer responsable, eh. Eh, eh, eh. Enterado, ¿está con eso? Yo voy a hacer que usted regrese ese dinero, enterado. Ay, a ver, güey. No vamos a hacer más grande este problema. Noma quiero que regrese el dinero, y punto. Ánimo. Él se le puso bélico a la verni. El panique, el panique lo voy a ir a sacar del relleno de su casa. No, güey, panique. Mira, yo la neta, pensándolo ya de una manera más tranquila, güey, yo sí creo que... Yo no voy a pelear mucho, pero sí quiero perder la inversión, güey. ¡Los pendejos, güey! ¡Son cien mil pesos, güey! ¡Ay, qué tiene, güey! O sea, técnicamente no gané. Me hace justo a mí la mitad. ¿La mitad? Mira, vamos a hablarle a aquel chaval. Bueno, primero le mandas un mensaje a tú, güey. Y ya después vemos qué onda. ¿Tú qué opinas, niño? ¿Estás de acuerdo? Si quieres, ahorita le marco. Y ya le digo, güey, es que ya le voy a explicar bien la situación. Y ya le marcan a ustedes ahorita. Ya está. No, ahorita, luego. Déjame de enfriarme, güey. Sale, luego vemos. Sale. Se pone bélico, güey. Se pone bélico, pues. No, es que se te corretean ahorita antes de que se gaste el dinero, güey. Porque ya mañana vayamos a ser atropiados. Porque es un niño ese, güey. ¿Cómo ha gastado el dinero tan rápido, güey? Ay, güey. Y es el chore, güey. No puedes saber si tiene una deuda o algo. Es neta, güey. Sale, pues. Entonces, ahí vamos a ver qué onda, güey. Tú hablas con aquella plebada y ya me explicas a mí. Y pues ya te dejo a ti esa tarea, niño. Yo, la neta, aquí ando de metiche nomás. Metiéndome en problemas. Pues, ¿por qué quieres, güey? Yo dije que yo le iba a hablar. Se me hace justo eso, güey. Ah, bueno. Está bien. Sale. Es bueno. Ya está, güey. Gracias, no. Ahí estamos pendientes y espero que todo se resuelva de la mejor manera posible para todos los necesarios que estamos aquí sentados. Sale. Pongo por el favor. No, ahorita le voy a hablar a este, güey, yo. Para que de una vez hagan eso mal ustedes. Ya está, güey. El bronche. El bronche. Dile, dile, pinche. Panique y que se calme. Tú nomás dame la dirección, amigo. Es más, no ocupo la dirección. Sé que estás en una taquería, así que voy por ti. Ay, ya, güey. Sí, parece distorsionador, güey. Ay, hay que retajada, güey. Ay, hay que retajada, el perro, Bernie. Puy, por. Ahí está. Si lo cobras, te voy a dar un cuarto. Ah, ya dijo. Ya está. Ay, panique. Ahí tiene esa tarea. ¿Qué dijo? ¿El panique? ¿El panique? ¿El panique? O una cuarta. Árboles de la barranca. Ya nos pusimos graciosos a la verga. Sale. Eh, ya estuvo porque si no te vio va a quedar bien largo. Ahí está, panique. De puro para adelante. Bye. Arre, 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 ahí.